el absurdo bulo sobre los islamistas armados en callao resulta que era ismael serrano con un trípode así como lo digo que pasa en callao bueno callao es una famosísima calle de madrid muy concurrida con negocios etcétera etcétera que fue desalojada por la policía tanto callao como el centro comercial adyacente por unos presuntos hombres con armas bueno en las redes se llenaron de comentarios que si son dos islamistas armados que están sembrando el terror etcétera 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 vale esto es culpa del gobierno de pedro sánchez bueno qué pasó vale la denuncia la dio un chaval un joven de 19 años que sin verificar nada llamó a la policía hay unos hombres armados un aparcamiento en plan centro de madrid una operación gigantesca de la policía vale que era muy bueno resulta que era ismael serrano el conocido cantautor había ido tras grabar la presentación de un libro infantil en el centro se dirigía con un colaborador a dejar unos trípodes en el coche estos trípodes en los que el chaval de 19 años sin verificar nada identificó como unas armas qué creéis que dijeron las redes de la extrema derecha bueno pues tenemos a patricia rodríguez escritora en edad tv y todos estos medios tan buenos vale que nos decía bueno vamos a hablar de antes de de ella vamos a ver que decía ok diario ok diario el periódico de los inconformistas ya sabéis que nos decía varios efectivos de la policía nacional han desalojado la céntrica plaza de callao en madrid tras una llamada de una mujer alertando la presencia de dos hombres sospechosos con aspecto árabe y armados en el parking del corte inglés ojo ojo que los tipos del trípode son dos hombres armados árabes hércules último desalojan la plaza de callao en madrid por la presencia de dos hombres armados en el corte inglés según testigos ya habían sido detenidos por la policía este no dice que son moros pero se inventa que han sido detenidos vale ojo nuestro amigo albise pérez desalojan el corte inglés de callao tras dos varones armados la policía nacional ha detenido a ambos sujetos que cuentan con antecedentes policiales previos nuestra amiga patricia que he dicho patricia redactora en edad tv y medios así súper chachis dos individuos con dos escopetas paralelas descargadas las dejan en el maletero de un coche en el parking del corte inglés de callao se están tomando huellas vale patricia ya se monta la película vale ya no son dos moros armados sino que son dos moros que han dejado las armas descargadas y que les están tomando las huellas yo estoy me estoy riendo porque me está hablando de fondo pues así funcionan los bulos y la desinformación gente es decir tenemos un a ismael serrano dejando unos tripodes porque venía de grabar y a la extrema derecha montando unas películas con dos islamistas armados con armas descargadas que iban a sembrar el terror en el centro de madrid porque todo lo que hacen siempre esto es muy importante lo que hacen siempre ante un acto por ejemplo parece que alguien ha muerto en una calle en fijón pues ellos van a decir 14 menas han apuñalado a un ancianito que estaba paseando y claro que hay que darse el dinero porque al lado hay un centro de menas y claro han sido ellos antes de que pase nada antes de que podamos verificar qué ha pasado ellos lo inventan porque lo que quieren es colar un relato por eso ahora sabemos que el 30 por ciento de los españoles piensa que la inmigración es su principal problema y cuando les preguntas cuál es su principal problema la inmigración cae al quinto sexto séptimo puesto por esto por esta basura que está inundando las redes sociales por esta basura que está permitiendo los los más con la desinformación lo que hemos visto es la construcción de un bulo que estuvo muy extendido en twitter durante horas y que era una churrada sin ningún tipo de evidencia y sin nada que se pareciese mínimamente a la realidad de lo que estaba ocurriendo es decir los dos hombres armados islamistas no eran ni siquiera dos hombres armados no eran dos islamistas con cuchillos no 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 era nada no eran nada y con esto consiguieron montar una alarma desalojando a la policía tal encima el chaval de 19 años vale o sea el chaval 19 años que denunció a la policía dos hombres armados con aspectos árabes he podido imaginar bueno el chaval no se dijo que tenía aspecto árabe pero que estaban armados y ahí puedo también imaginar un poco de qué va esto es miedo y xenofobia que es la principal arma de esta gentuza para extender su relato y nada ya no tengo nada más que decir porque te digo es muy gracioso y tal pero también hay que hay que ver la realidad tras esto y cómo funcionan estas redes de desinformación y todo el daño social que están causando con sus mentiras